Buenísimas amigos, bienvenidos a una revisión más de este Pro Evolution Soccer 2014, más el último PCD, en este caso el 3.4. Bien, nos vamos con un pedido amigos, doble, que es de Sebastián Carrión y Kiner 11T6. Repito, Sebastián Carrión y de Kiner 11T6. Nos vamos con Perú y empezamos nomás con Fernández, portero de 27 años con 1,85m de estatura, zurdo y 77 en su valoración. Continuamos con Zambrano, defensa central del Eintracht Frankfurt, 24 años, 1,85m de estatura, diestro y 79 de valoración para este hombre que puede jugar a parte lateral por la banda derecha y medio centro defensivo. Rodríguez, defensa central del Río Ave Fútbol Club, 29 años, 1,82m de estatura, diestro y 79 de valoración para este hombre que es solo central. Herrera, lateral, lateral digo por la banda derecha, 33 años, 1,78m de estatura, diestro y 75 de valoración para este hombre que puede jugar de medio centro y volante por la banda derecha también. Jotun, lateral por la banda zurda del Vasco da Gama, 23 años, 1,70m de estatura, zurdo y 75 en su valoración. Se come toda la banda zurda este, pues puede jugar de extremo y de volante también. Ramírez, volante ofensivo, media punta, 28 años, 1,81m de estatura, diestro y 78 en su valoración, puede jugar a parte de medio centro y volante por ambas bandas. Retamoso, medio centro defensivo, 31 años, 1,73m de estatura, diestro y 74 en su valoración. Farfán, extremo por la banda derecha, el Chalke 04, 1,78m para este hombre que tiene 28 años, es diestro y posee una valoración de 87. Y una chapa de extremo prolífico, muy muy polifuncional y muy buen jugador. Farfán puede jugar también de extremo por las dos bandas, digo, volante por las dos bandas, segundo punta y delantero centro. Bien, continuamos con Vargas, volante por la banda zurda que también es muy polifuncional. Podemos utilizarlo de extremo y lateral por la misma banda, medio centro, segundo punta y extremo por la banda contraria. Y con chapa de lateral ofensivo aparte. Es zurdo, tiene una valoración de 83, juega en el Fiorentina, tiene 29 años y mide 1,85m Vargas, con el número 6 de Perú. Continuamos con Guerrero, delantero centro del Corinthians, 29 años, 1,85m de estatura, diestro y 83. De valoración para este hombre que aparte puede jugar de segundo punta, el 9. Pizarro, delantero centro, también hombre de área del Bayern Múnich, 34 años, 1,84m de estatura, diestro y 86. De valoración. Portero suplente, Penny, 29 años, 1,97m de estatura, diestro y 76. Es su valoración. Continuamos con AK-7, defensa central, 35 años, 1,82m de estatura, diestro y 84 de valoración para este que es solo central. Ramos, defensa central, solamente también, 24 años, 1,81m de estatura, diestro y 81 es su valoración. Lateral por la banda zurda, también volante por la misma banda y medio centro, Ampuero, 21 años, 1,83m de estatura, zurdo y 78 en su valoración. Cruzado, medio centro, que puede jugar también por la banda zurda de volante, digo, 29 años, 1,79m de estatura, zurdo y 79 en su valoración. Cruzado, el 8 de Perú. Lobatón, medio centro, que puede jugar también de volante por ambas bandas, es un hombre que tiene 33 años, mide 1,75m, es diestro y posee una valoración de 79. Mariño, volante ofensivo, media punta, 31 años, 1,69m de estatura, diestro y 81 en su valoración. Advíncula, extremo por la banda derecha nominal, pues es un hombre muy, muy polifuncional, como podemos observar, puede jugar de extremo y volante por ambas bandas. Por el centro puede jugar de segundo punta, media punta y volante central, aparte de lateral por la banda derecha. Tiene 23 años, mide 1,78m, es diestro y posee una valoración de 79. Advíncula. Continuamos con carrillo, extremo por la banda derecha, también puede jugar en muchas posiciones, carrillo. Por ambas bandas de extremo y volante, segundo punta y delantero centro. Este hombre del Sporting, 22 años, 1,81m, diestro y 82 de valoración. Hurtado, segundo punta, muy, muy polifuncional también, aparte puede ser volante por ambas bandas, delantero centro, media punta y lateral por la banda derecha. Este hombre de 23 años, con 1,77m de estatura, diestro y 78 de valoración para este cazagoles. Hurtado. Y finalizando, muchachos, la plantilla de Perú, tenemos a Reina. Segundo punta, nominal, puede jugar también de delantero centro. Este hombre del Red Bull Salzburg. 20 años tiene, 1,69m de centímetros, mide, es diestro y posee una valoración de 79. Finalizando la revisión pedida por nuestros queridos amigos Sebastián Carrión y Kiner 11T6. Bien, amigos, y bueno, para todos los amigos peruanos también, un saludo muy afectuoso. Aquí estaba vuestra selección. Nos vemos nosotros en un próximo pedido. Hasta la próxima. Chau, chau.